Y el compañero pregunta, ¿de dónde viene usted? Y yo orgulloso contesto, de Boyacá a su merced Y el compañero pregunta, ¿de dónde viene usted? Y yo orgulloso contesto, de Boyacá a su merced Florecieron las habas con el Festival Sol de Oro Por donde quiera que voy, con mi rona y con el sombrero Buscando algún trabajito, pero pensando en mi pueblo Por donde quiera que voy, con mi rona y con el sombrero Buscando algún trabajito, pero pensando en mi pueblo Y la gente me pregunta, ¿de dónde viene usted? Y yo orgulloso contesto, de Boyacá a su merced